Fenomenal, fenomenal, perfecto, perfecto, eso es, bien, bien, vale, abre, fenomenal, bien, bien, dobla un poquito, eso es, ahí está, bien, despacio, ve bajando despacio, muy bien, muy bien, baja, bien, eso, baja un poquito más, ahí está, venga, vamos, al principio cuesta, bien, eso, perfecto, perfecto, ve pisando con confianza, eso, bien, eso, manteniendo el equilibrio, perfecto, venga, baja, eso, venga, baja, bien, 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 eso, aquí perdiéndole el miedo de a poquito, muy bien, siéntate un poquito más a bajar, eso, ahí, bien, ahora, perfecto, bien, 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 muy bien, Marcos, muy bien, venga, eso, ahí, 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 mantente, perfecto, 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 ahí está, bien, bien, muy bien, Marquito, muy bien, fenomenal, fenomenal, perfecto, perfecto, muy bien, Gira un poquito más a bajar, eso, ahí, 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 bien, bien, perfecto, 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 perfecto